Hola amigos bienvenidos al canal espero que les guste el video de como hacer una mochilita de estas para meter cualquier cosa miniatura unos zapatos o anillos cualquier cosa pero que sean pequeños y principalmente vamos a comenzar recortando una tira de rollo papel higiénico pero como yo ya la recorte después lo formamos así y después hacemos un círculo con marcador, marcador negro y tenga cuidado que no se manchen las manos porque pueden irse, han de estar haciendo la manualidad antes de comer y después tendrán las manos sucias por haberse manchado las manos en el proyecto y después así lo tenemos, después lo recortamos con una tijera pequeña o grande como ustedes quieran o si no tienen pueden cortarlo con otra cosa que pasa con una tijera lo recortan y lo pegan lo pegan y recortan el sobrante porque no puede quedar con sobrante lo pegan lo pegan lo pegan lo pegan y lo pegan lo pegan lo pegan lo pegan y vamos a recortar el sobrante y lo pegan vamos a recortar el sobrante vamos a recortar el sobrante Así y después dibujamos algo casi igual sino que de otra forma, algo que se mueva así. Vamos a usar esto. Vamos a ponerlo ahí. Una forma medio rara tiene. Pero no importa de qué forma sea porque si no se nos va a acabar el rollo de papel higiénico lo tenemos más rollo. O si no lo podemos usar como un mini portalápices. ¿Ya? O lo podemos usar como otra cosa. Vamos a usarlo. Así y después lo pegamos aquí. Doblamos esta parte y está también. Para poder pegar y le cortamos el sobrante. Vamos a poner silicón. Un poquito más para que no sobre. Y tenga mucho cuidado de no quemarse. Así. Así. No queda así. En este caso no vamos a usar esto. Realmente lo abrimos y ya para que sea más fácil. No que no se nos... Para que no se nos complique mucho hacer esto. Ahora vamos a usar esto. O si ustedes quieren... Pues yo sí lo puse acá. Pero esta... Lo vamos a hacer así nomás. Y vamos a pintarlo con un esmalte. Y por eso es que puse dos capas de servilletas para que no se me manche nada. Vamos a cogerlo y vamos a pintar. Ustedes pueden pintarlo con cualquier color de esmalte. Pero yo voy a usar un rosado que es medio clarito. Ven, es medio clarito, por eso lo voy a usar. Cuidado, se nos mancha. No importa que la servilleta se nos manche toda porque igual lo que importa que no se nos manche es la mesa o mesón, como ustedes le llamen. Y ustedes pueden pintarlo rápido. Yo lo voy a pintar más rápido para ahorrar más tiempo. Y lo pinto de un solo color para ahorrar mucho más tiempo porque hacerlo de muchos colores y eso no es tan fácil. Pintamos solamente el color rosado o pueden pintarlo de un color más oscurito para que no se vea lo del rollo y papel. Después vamos a doblar la puntita de aquí y le cogemos de la puntita para que no nos manchemos. Cuando pintamos la tapa y cuando todo ya está seco, ahí pueden pintar la puntita. Oh oh. ¿Saben por qué digo oh oh? Porque se me ha llegado un poquito en el brazo un poquito de esmalte. Pero solamente nos limpiamos ya. Vamos a limpiarnos con el rollo de papel. Porque no tengo opción porque ahí están cosas. Como ven ahí la pita de tricón. Y bueno bañándonos se nos va a quitar todo eso, esa pintura. Tenemos que venir rápido hacia acá porque si no le va a pasar lo que me pasó. Se van a manchar y después no podrá sacar el esmalte. Y así nos queda. Vamos a tratar de ponerlo así paredito pero no podemos. Vamos a tocar la parte de abajo. Y bueno medio medio. Se ha secado un poquitito. Cogemos de los lados y pintemos la puntita. Y bueno amigos espero que les haya gustado el video. Si les ha gustado dale me gusta y compártelo con tus amigos. Y díganme en los comentarios cuál les gustó más. Esta o esta. Pongan A si les gustó esta. Y pongan B si les gustó esta. Y espero que les haya gustado el video. Chao. 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 Chao.